¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video. Como ya se acerca el Día de las Madres, pues ustedes se preguntan ¿Qué le voy a regalar a mi mamá o qué sorpresa? Pues en este video les voy a mostrar 5 regalos o sorpresas que le puedes dar a tu mamá. Entonces, ¡comencemos! Número 1. Puedes hacerle una carta a tu mamá, así como una carta de San Valentín, pero le pones tú un corazoncito, las palabras clave, te amo. Mamá. Y tú ya acá, al ladito, le pones todas las cosas que tú le quieras agregar a tu mamá. O sea, te quiero mamá, eres la mejor o cosas así. Que sean bonitas. Yo ahorita le voy a poner así una carita feliz aquí. Recuerden, tienen que hacer la carta un día antes. Número 2. Tocarle una canción a tu mamá. O yo voy a tocarle las... Estas son las mañanitas. O yo voy a tocarle las... Estas son las mañanitas. Número 3. Le puedes llevar un desayuno a la cama. Te le vas así muy tempranito y te subes a la cocina y le preparas algo que tú puedes hacerle a tu mamá y se lo llevas a su cama. Miren, por ejemplo, aquí nosotros ya le hicimos un café, una sandía, bueno, sandía picadita, huevitos con chorizo y unas tortitas de avena. Entonces, ahí voy a dársela, ahí voy a dárselo a... Y no pueden faltar los cubiertos. Número 4. Ayudarle a mamá en los yaceres de la casa. Número 5. Y el más importante es... Y más bonito, ¿eh? Es darle un abrazo, pero muy grande, a tu mamá. Bueno, amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Miren, ya está, me despeiné. Bueno, dale like y suscríbase al canal. Y nos vemos... ¡Pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!